Muchos me preguntáis que dónde están actualmente, que si, décimo, el quinto filósofo, aunque bueno, no sé quién puede preguntar por el quinto filósofo, no siendo canon. Alguien pregunta por, no lo sé, por esta persona de aquí, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es relleno. Por el quinto del futuro, el antiquinto, ¿de dónde están todos mis compañeros de piso, no? Pues como acabo de mencionar, son compañeros de piso mío y ya sabéis que yo me he mudado todavía, pues, por tema mudanzas y temas de eco y tal. Pues básicamente sigo haciendo aquí los vídeos hasta que solucione el tema del eco, sobre todo en el nuevo setup. Pero ya están ahí todos, o sea, ya se han mudado y por eso últimamente por aquí no aparecen, porque están todos en el nuevo setup esperando a volver a hacer el gilipollas y tocarme las pelotillas un poco. ¡Buenos días, Nakamas! Y el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Oye, quinto, ¿cómo funciona una Elecciones de Nakamas? Pues mira, amigo mío, no hace falta una tesis doctoral, no hace falta tener un máster en no sé dónde de Cambridge, de Oxford y de Hardware y de Software, ¿vale? No hace falta nada de eso para entender lo que son Elecciones de Nakamas. Y si no lo entiendes, míralo. Me das a elegir entre dos cosas de One Piece y yo tengo que elegir una de ellas, ya está, ¡guau! Como siempre os digo, Nakamas, lo primero de todo me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal si todavía no le estáis. Y una vez dicho esto y que os hayáis suscrito, porque ya sabéis que hasta que no os suscribáis yo me niego a empezar. Vale, ya está, perfecto. Ahora sí que sí podemos empezar con esta Elecciones de Nakamas con la que me comenta mi querido Oscar, que dice lo siguiente. ¿A quién te apetece más volver a ver en la historia, Capitán Kuro o Capitán Morgan? Me parece una pregunta curiosa porque la verdad que no me apetece ver a ninguno de los dos. Si tuviera que decantarme con uno, en realidad me quedaría con el Capitán Morgan por un sencillo motivo. Y es que, en realidad, Kuro me gusta más como personaje. De hecho, me parece que para el momento de la historia en la que estábamos, que apenas había desarrollo de historia y todo, me parece un personaje relativamente completo dentro de lo que cabe. Bastante más que Morgan. ¿Qué pasa con el Capitán Morgan? Que se quedó un poco en el aire lo que iba a hacer. O sea, si no recuerdo mal, porque eso solamente lo he visto dos veces en toda mi vida, Morgan se escapó de la prisión en la que estaba y se fue como en un barco pequeñito cutre y por ahí se fue, desapareció y no sabemos nada más de él. Entonces, bueno, Kuro sabemos que estuvo en la mierda y seguramente ahora esté en prisión y ya está. Sin embargo, Morgan es como que se quedó un poquito abierta a la cosa. Entonces, pues mira, me quedaría con Morgan solamente por quitarnos esa curiosidad que ya te digo que hasta que no me lo has mencionado ni me ha acordado de él. Pero bueno, mira, si vemos que ha sido de él, pues mira, una cosa menos en One Piece. Kawaii Koko hace una que me ha dejado un poco jodido. Que One Piece no tenga final o que termine pero Luffy no cumpla su sueño. Y es que esta es muy dura, ¿eh? Yo, a ver, me quedo con la segunda por un simple motivo y es que, o sea, yo quiero que One Piece termine, no quiero que se marque un Hunter x Hunter. ¿Qué pasa? Que la condición para que termine es que es muy mala, o sea, no es, yo que sé, que muera un Mugiwara, que haya un final triste, no, no, que Luffy no cumpla su sueño, o sea, por lo que llevará en ese entonces 1500 capítulos posiblemente intentándolo para que no lo consiga. Aún así, yo creo que, bueno, como siempre suelo decir, no se puede juzgar una obra solamente por su final, ¿no? O sea, quiere decir, ha habido obras, pues como en mi caso Naruto, por ejemplo, que me han flipado de principio a casi fin, y ese casi fin, para mí, pues lo jode bastante cierta personaje, que por si acaso no voy a mencionar nada, ¿vale? Yo creo que ya no cuenta como spoiler el final de Naruto, pero bueno, por si acaso, yo no lo digo, pues que apareciera esa persona para mí lo jodió todo, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Que por ese mal final para mí, mal final entre comillas, para mi gusto, no hace que toda la obra sea mala o sea una mierda. A mí Naruto me apasiona y es mi segundo manga anime favorito. Entonces con One Piece, pues pasaría un poco lo mismo. Si Luffy no cumpliera el sueño, obviamente sería una decepción brutal, y la calidad de la obra bajaría bastante. Sin embargo, todo lo que ya hemos vivido es lo que es, no cambia. Aún así como Luffy no cumpla su sueño, voy a casa de Oda, que no sé dónde vive, pero ya me encargo yo, o por lo menos el antiquinto, el décimo o quien sea, que están acostumbrados a meterse en problemas por ahí, alguien encontrará la solución para que Oda tenga su merecido. O de Luffy, sí. San Crespo, que en japonés se pronuncia Crespo-san, dice lo siguiente. Que derroten Kid y Torado a Big Mom o Luffy solo. Pues sinceramente, yo creo que Big Mom va a dar pa' más que este arco, no creo que el final de Big Mom esté en este arco. Sin embargo, a mí lo que sí que me gustaría sería que fuera en este arco su final. Y claro, Luffy ya tiene bastante con Kaido, entonces yo preferiría que entre Kid y Lo derroten a Big Mom para que ellos tampoco se queden tan sumamente atrás de Luffy, mientras que Luffy solo derrote a Kaido. ¿Vale? Entonces ya, ahí ya se marcarían muchas diferencias. Luffy ha podido solo contra el Yonko, de los Yonko más poderosos, mientras que Lo y Kid han necesitado la ayuda el uno del otro para derrotar a Big Mom, un Yonko en principio un poco más débil que Kaido. De esta manera, es como que la peor generación haría un poco honor a su nombre, realmente. Y no sería que solamente Luffy ya está destacando por ahí y ha tomado por culo, sino que están los supernovas de la peor generación destacando porque entre ellos dos también han conseguido derrotar a un Yonko, que no es tontería. Aún así, yo tengo el presentimiento de que Big Mom va a seguir más allá de este arco. Creo que es algo que a mí no me gustaría mucho, pero creo que es lo que va a pasar en realidad y que va a ser Luffy también solo en la isla Jojin en Elbaf o donde sea que lo va a derrotar también. Pero en principio, yo preferir, prefiero que entre Kid y Loh se la carden. Axel Bueras pregunta, ¿El pasado de Dragon o el pasado de Akainu? Pues es posible que sean los dos pasados que más estoy deseando ver. De hecho, no sé si he respondido alguna vez exactamente esta pregunta, sí que he respondido cositas sobre el pasado de Akainu, ¿vale? Y yo es que el pasado de Akainu es uno de los que más curiosidad tengo. Sin embargo, ya me encuentro en un momento de confrontación porque son los dos pasados que más deseo ver. Por un lado, Akainu y esas razones para hacerse almirante de flota, ese odio que tiene ya no por los piratas, sino por los criminales, que está claro que tiene que ver con su pasado. O por otro lado, el pasado de Monkey Dragon, el padre de Luffy. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para crear el ejército revolucionario? ¿Qué pasó ahí en su pasado para que dejase de lado posiblemente la marina? No sabemos si fue marina o no, pero siendo su padre el héroe de la marina, maneras posiblemente apuntaba a ello. Entonces, que dejase todo eso de lado para pasarse a todo lo contrario, el ejército revolucionario, crearlo, de hecho, ser el criminal más buscado del mundo, todas esas cosas también me dan mucho que pensar. Entonces, entre los dos pasados que más deseo conocer, yo creo que prefiero el de Dragon, pero no por mucho. ¿Que One Piece termine mañana o que se acabe el COVID mañana? A ver, es que... ¿Te das cuenta de qué has elegido? Es que me has puesto dos situaciones en las que todo el mundo preferiría una antes que la otra. O sea, que One Piece termine mañana no lo quiere nadie, pero que el COVID termine mañana todo el mundo lo quiere. Entonces, obviamente me quedo con que One Piece termine mañana. ¿Conocer el pasado de Toki o el pasado de Jewelry Bonnie? Pues los dos creo que son muy interesantes, pero me quedo sin ninguna duda, pero sin ninguna, ¿eh? O sea, 99% deseando el de Jewelry Bonnie, 1% el de Toki. ¿Por qué? Porque Toki sí que es verdad que sabemos que viene del siglo vacío, lleva saltando desde entonces, pero muy posiblemente, ya conociendo la historia del siglo vacío que vamos a conocer mediante los poneglyphes y demás, es muy posible que podamos entender el pasado de Toki, sin necesidad de que nos lo expliquen. Sin embargo, Jewelry Bonnie es una tía que muy posiblemente también venga del siglo vacío o de unos añitos más adelante, más atrás, a saber cuándo, pero Bonnie tiene un misterio muy grande por encima. Tiene relación con Bartolomeu Kuma. Fue reina del reino de Sorbet. Puede jugar con su edad de manera como quiera. Entonces, un momento es vieja, otra es joven y puede rejuvenecerse cuando quiera para vivir infinitamente. O eso es lo que en principio parece ser. Entonces, todo eso tiene un trasfondo muy peculiar y muy curioso. Entonces, yo me quedo con conocer más en profundidad el paso de Jewelry que el de Toki. Stewie pregunta, ¿que Luffy derrote a Kaido solo o junto con Yamato? Aquí también son diferentes lo que yo creo y lo que yo quiero. En principio, yo creo que va a ser junto a Yamato, visto lo visto. O sea, que igual de repente Oda se la busca de puta madre para conseguir cambiar y que Luffy sea solo el que la derrote. Pero hasta ahora, yo diría que Luffy tiene un 0,01% de probabilidades de ganarle el solo. O sea, pero así. Ahora, factor Oda, nunca se sabe, jajaja, bla, 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 y puede pasar. Yo prefiero, preferir, prefiero que sea Luffy solo para que consiga romper esa leyenda de que en uno versus uno Kaido siempre gana. Yo creo que estaría genial que Luffy venga y rompa esa leyenda, ¿no? Sin embargo, parece ser que no va a ser así o por lo menos por lo que conocemos hasta la fecha. Entonces, pues, preferir. Prefiero el solo, creer, creo que va a ser junto a Yamato. ¿Quién muere y quién se evangeliza entre Kaido y Big Mom? Creo que poca gente preferiría que Kaido se evangelizase y que Big Mom muriese antes que del revés. Yo creo que Kaido es que el final perfecto para este personaje es la propia muerte. O sea, es el ciclo perfecto de un personaje que nos lo han presentado como que ni la muerte puede contra el propio Kaido. Entonces, que Kaido, que su sueño es morir, en realidad, sería perfecto que cierre esa historia de personaje, digamos, con la propia muerte, de tal manera que sería un final perfecto para él. Mientras que Big Mom, que la tenemos acostumbrada a defraudarnos y bla, 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 bla. Y que hemos visto que en ocasiones tiene incluso partes buenas, de buena persona, muy entre comillas, como por ejemplo hemos visto en el manga con Otama, o como vimos de Big Mom de pequeña, que no quería que los animales se peleasen, aunque luego los mataba por fuerza bruta y sin querer, pero su intención era buena. Vemos que Big Mom tiene más toques buenos, mientras que Kaido es, no vamos a decir pura malicia, pero sí es un bestia y no se piensa dos veces las cosas. Entonces, yo creo que lo que más encaja es que Kaido muera y de un final perfecto, y Big Mom nos decepcione y se evangelice. Gomariz dice, ¿Reír o llorar en Laugh Tale? Me parece una pregunta preciosa. Creo que vamos a tener ambas, pero creo que es más probable que lloremos, y yo preferiría llorar, porque una risa en un momento de One Piece es algo, o sea, nosotros como lectores, quiero decir, que algo nos haga gracia, es algo puntual, que nos hace gracia al momento, mientras lo leemos, pero luego ya se nos olvida. Sin embargo, se pueden contar las veces que habéis llorado viendo One Piece, y esas veces os van a hacer que recordéis ese momento y que vuestra percepción por la serie mejore mucho. Entonces, yo creo que sería mucho mejor llegar a Laugh Tale y que nos cuente una historia que nos haga llorar antes que reír. Porque el lloro siempre se queda mucho más grabado. También te digo, yo creo que va a hacer las dos cosas, Oda. Yo creo que va a hacer como una especie como de crearnos en torno a Joy Boy un personaje terriblemente épico e increíble que nos haga reír las cosas que escuchemos que nos cuenta Joy Boy en los Poneglitz, pero que a la vez nos haga sacar la lagrimilla y ponernos la piel de gallina por tener el valor, básicamente, de contar esa historia tan triste de manera graciosa. Yo creo que es lo que va a pasar. Y por eso, por ejemplo, Roger, cuando vio el tesoro, estaba riéndose con una lagrimilla. Esa lagrimilla da pie a dos cosas. ¿Estaba llorando de risa? ¿O estaba llorando mientras se reía por la historia, que es triste? ¿Sabéis? Entonces, yo creo que es esa segunda opción y yo creo que es lo que Oda puede llegar a conseguir a hacer nosotros también. Y para cerrar este Elecciones de Nakamas, la última pregunta es de Junior, que dice lo siguiente. ¿Tweets o YouTube? ¿Cuál disfrutas más? Y es que esta es muy difícil porque ambos son como cosas muy diferentes entre sí. No es lo mismo hacer un directo que grabar un vídeo. Tú grabas un vídeo y luego tienes que estar editándolo, lo subes y tal, y te las gozas. Pero Twitch es más de al momento. Haces una horita, dos horas, las que quieras de directo, lo terminas y te olvidas. Entonces depende. Con lo que yo más disfruto, de una cosa en concreto, lo más álgido de todo, es leyendo los viernes, en el YouTube morado, los capítulos. A mí eso es lo que más me gusta de todo lo que hago. Dentro de YouTube y de Twitch, en su conjunto, todo, si tuviera que elegir una cosa, son los directos leyendo el capítulo. Sin embargo, luego, por ejemplo, la review me encanta, me encanta hacer los PIR. Entonces, entre Twitch y YouTube, elegir una de ellas es como elegir entre tu padre y tu madre o entre, en mi caso, Luffy y Zoro, que es muy duro de elegir, ¿no? Pues, no, a mí me quedaría con Luffy, aquí me cuesta más. Entonces, no te puedo dar una de con cuál disfruto más porque disfruto de maneras diferentes. Sin embargo, de todo con lo que más disfruto, como ya he dicho, es los directos leyendo el capítulo. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Erecciones in the Camas. Es muy posible que la semana que viene ya hagamos el house tour y os enseñe el nuevo setup, que ya veis que aquí, bueno, hay cosas vacías y tal, pues porque ya están en el nuevo setup junto a más cosas, la nueva resina de Trafalgarlo que ya visteis que me compré y demás. Todas esas cosas están ya en el nuevo setup, está casi terminado y todo eso va a entrar dentro del propio house tour, obviamente. Entonces, una vez que enseñe el house tour es muy posible que a partir de ahí ya empiece a grabar los vídeos en ese nuevo setup, es decir, la siguiente semana lo más tardar en dos semanas cambiamos de barco Nakamas. Espero que os haya gustado este Erecciones de Nakamas, si es así, me gustaría mucho que me regalaseis un like, y como os he dicho al principio, que os suscribáis si todavía no lo estáis Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!